Disculpa, ¿listo? Empezarías de nuevo, sí. Ok, sí, cómo no. Bueno, buenas tardes a todos, como les decía, y este evento está constituido por dos charlas que están dirigidas a temas de actualidad. Uno de ellos es enfermedades poco frecuentes, haciendo foco básicamente en la segunda charla en fibrosis quística. Ustedes saben que el día 8 de septiembre fue el día mundial de la fibrosis quística. También es altamente probable que hayamos escuchado el término de enfermedades poco frecuentes y posiblemente hayamos profundizado en su significado. Sin embargo, solo cuando hemos padecido algunas de ellas o cuando algún amigo familiar ha atravesado por esta situación nos damos cuenta o entendemos realmente lo que conlleva la búsqueda de diagnóstico y tratamiento. Que esto no solo afecta a la persona que lo padece, sino también a su grupo familiar. Por esta razón es que nos pareció interesante y nos resulta necesario dar divulgación a la existencia de este tipo de patologías y comenzar a concientizar tanto a la población como a los profesionales médicos y a las autoridades sanitarias. En todo esto también, el doctor Sergio Coos va a hacer mención, es importante tener en cuenta siempre que una enfermedad rara es un tándem con un medicamento huérfano. Y dentro de la gran variedad, como les decía, de enfermedades poco frecuentes, en esta oportunidad vamos a hacer foco en fibrosis. Para ilustrarnos de estos temas, hemos convocado a dos profesionales médicos de amplia trayectoria como asesores médicos de la industria farmacéutica, tanto en nuestro país como en América Latina, y quienes actualmente desempeñan actividades en un laboratorio farmacéutico nacional. Los micrófonos, por favor, les pedimos que silencien los micrófonos. ¿Podemos silenciar los micrófonos? No, perdón, no sé si son los micrófonos. Los que importaron, no sé, son como siete. La doctora Mercedes, ¿no, la tienes abierta el micrófonos? Me deciría... El micrófonos no están los micrófonos. Mercedes... Delida, Odora, yo creo que ustedes pueden silenciar el panel. Yo no tengo poder, Marce. Ahí está. A ver, muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. Como les decía, para ilustrarnos sobre estos dos temas, las EPOC, que son las enfermedades poco frecuentes, y fibrosis quística, hemos convocado a dos profesionales médicos de amplia trayectoria como asesores médicos de la industria farmacéutica, que desempeñan actividades en un laboratorio farmacéutico nacional. El doctor Sergio Cova, que va a disertar sobre enfermedades poco frecuentes, y la doctora Carolina Méndez sobre fibrosis quística. Voy a hacer presentación primero al doctor Sergio Covas. El doctor Sergio Covas es asesor médico, gerente de producto y médico especialista en clínica gastroenterológica. Como investigador clínico, desempeñó actividades como parte del staff médico investigador, y es interconsultor médico en el área de gastroenterología y hepatología del Centro de Osteopatías Médicas en Argentina. Ha participado de jornadas nacionales e internacionales en investigación clínica, y ha recibido el premio doctor Carlos Bonorino Udaondo por uno de sus trabajos científicos. En el área de gastroenterología, desempeñó actividades como médico investigador en el Hospital Ramos Mejía, y en el Hospital Udaondo, así como en el Centro de Osteopatías Médicas y el GERIC. Recibió una beca de docencia e investigación médica otorgada por la Fundación Argentina para el estudio de las enfermedades del hígado, y es autor de varios capítulos del libro Avances en la Fisiopatología y Tratamiento de las Enfermedades del Hígado, así como de varios artículos científicos. Solo una aclaración más, las charlas van a tener aproximadamente una duración de 30 minutos, al final de las cuales podremos hacer, tenemos un espacio de 10 minutos para hacer las preguntas, que les agradeceremos y después las pueden hacer en forma directa, o si prefieren, pueden avanzarlas por chat. Bueno, doy paso entonces a Sergio. Gracias Sergio por participar, por aceptar la convocatoria. Y bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Dora. Voy a compartir pantalla entonces. Bueno, imagino que ya están viendo la presentación. Quería agradecerles... Sí, 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 Sergio. Perfecto. Quería agradecerles la oportunidad de poder compartir esta presentación con todos ustedes, sobre enfermedades poco frecuentes. mis conflictos de intereses están declarados acá. El temario va a ser sobre temas generales y temas que tienen que ver en diferentes puntos a abordar en todo lo que tiene que ver con las enfermedades poco frecuentes que nos vamos a ir desglosando a medida que vaya la presentación. En principio, vamos a definir las enfermedades poco frecuentes como aquellas que afectan un número reducido de personas en una población determinada tienen como características que en general son crónicamente debilitantes, discapacitantes y potencialmente mortales. Han adquirido varias denominaciones enfermedades raras, minoritarias, huérfanas, de baja prevalencia y enfermedades poco frecuentes. En este caso las vamos a denominar enfermedades poco frecuentes porque es como se denominan bajo la ley argentina. En cuanto a la denominación de enfermedades raras que en muchos casos despierta algún tipo de suspicacia o algún tipo de no querer nombrarlas de esa forma, creo que en ámbitos académicos podemos diferenciar perfectamente enfermedades de personas y entender que son cada una. Entonces la podemos denominar indistintamente. La denominación de las enfermedades poco frecuentes es definida en base a los diferentes países que toman sus diferentes modelos de definición. Por ejemplo, en Estados Unidos son aquellas que involucran a menos de 200.000 personas en el país, en Japón las que involucran a menos de 50.000 personas en el país y en Europa como son conformados por diferentes países han tomado tasas de prevalencia de cuando son involucradas menos de 5 personas cada 10.000 habitantes. Nosotros en este caso hemos tomado en Argentina la misma denominación para hacer esto que la Unión Europea. Por lo tanto cuando miramos estos puntos vinculados a la prevalencia son enfermedades que van a tener afectadas pocas personas con una sola enfermedad. Dijimos que nosotros tomábamos cuando afectan a una menos de cada 2.000 pero si interpretamos que hay una gran cantidad de enfermedades aproximadamente 7.000 la población a nivel mundial afectada es enorme son 350 millones de personas más o menos entre 6 y el 8% de la población. Esto bajado a lo que es la realidad nos dice que existe una posibilidad cierta de que tengamos cada 14 pacientes alguno que tenga alguna enfermedad poco frecuente. cuando nos vamos a las primeras dificultades que son la detección y el diagnóstico de estas enfermedades partimos de síntomas que son complejos inespecíficos superpuestos muchas veces simplemente de sospecha algunas veces se pueden ver por signos característicos se puede sospechar y todos tienen en general un sufrimiento psicológico y alteraciones diversas que dificultan la calidad de vida de estos pacientes esto hace que los diagnósticos no se den en los tiempos necesarios y son tardíos el retraso promedio a nivel mundial es de aproximadamente 6 años y requiere múltiples consultas aproximadamente el paciente ve de 5 a 7 médicos antes de tener un diagnóstico o sea especialistas por otro lado son escasos dispersos hay grandes lagunas de conocimiento el origen genético en el 80% de los casos de estas patologías hacen que esto sea amplificado todos los pacientes sufren lo que se llama la odisea del paciente que es todo el camino que tienen que seguir y el sufrimiento que esto les genera también tenemos que considerar que las pruebas diagnósticas no siempre son fáciles de acceder las consecuencias de todo esto fundamentalmente tienen que ver con la progresión de la enfermedad cuando no se puede andar en los tiempos el deterioro en la calidad de vida muchas veces la pérdida de oportunidad de tratamiento con secuelas de discapacidad aumento de morbilidad inclusive de mayor riesgo de vida esto es el camino del paciente todas las cositas que estuvimos viendo tienen que ver desde que el paciente empieza a transitar la enfermedad el largo camino que muchas veces se le transforma en una odisea esto lo vamos a ir viendo en las diferentes siguientes slides que vayamos entonces lo que es la problemática del paciente los pacientes tienen problemas con su vida laboral con temas de tiempos para el cuidado de su salud las dificultades de acceso las dificultades de atención en la calidad los temas psicológicos y todo esto también tiene la necesidad de que se le entienda con empatía que se le simplifiquen las cosas que haya un adecuado sistema de retroalimentación en el diálogo con el médico con comunicación clara y fluida y obviamente que tengan más acceso a todo lo que son los diagnósticos de estas patologías esto requiere un cambio en paradigma de la atención médica desde la atención clásica del médico tradicional en el cual está ubicado en el centro toma las decisiones tiene un rol paternalista en el cual aborda a través de la experiencia pone al paciente en un lugar más pasivo este enfoque para este tipo de patologías como empezamos a vislumbrar resulta insuficiente porque estas necesidades son realmente complejas los modelos que se proponen como mejor llevados para estos temas tienen que ver con la atención central en el paciente el paciente centrismo en el cual se respeta más la autonomía del paciente hay una comunicación abierta con participación informada personalizada se da una atención de calidad con un enfoque multidisciplinario y fundamentalmente se le da continuidad a esta atención por otro lado el rol del médico requiere que se la actualice se necesitan programas de educación médica continua de diagnóstico temprano de reconocimiento de los síntomas atípicos todo lo que tiene que ver con formación de pregrado actualmente en la Universidad Nacional de La Plata hay una materia en la carrera de grado que es optativa que tiene que ver con enfermedades poco frecuentes es necesario la comunicación y la interdisciplinaridad sabemos que son patologías muy disímiles no pueden ser abordadas por un solo médico tienen que ser abordadas en equipo esto optimiza la atención del paciente se promueve la creación de centros de referencia y el intercambio de conocimientos la investigación obviamente es fundamental y las fuentes de datos con registros y bases de información compartidas son altamente necesarios en línea y asociado a lo que son las enfermedades poco frecuentes están el concepto de medicamentos huérfanos que son aquellos desarrollados específicamente para tratar estas enfermedades estos en general requieren condiciones regulatorias especiales y incentivos porque dado el mercado pequeño por el bajo número de pacientes no siempre resultan viables económicamente o son no rentables entonces no se invierte y también se caracterizan porque tienen un precio elevado que puede generar alto impacto en la salud esto tiene que ver con costos de desarrollo faltas de economía de escala que se dan en estos aspectos obviamente esto genera un impacto negativo en todos los pagadores y hace que en muchos casos resulten insostenibles desde el lado financiero todos estos medicamentos huérfanos han tenido una evolución a través del tiempo acá hay simplemente algunos de los hitos que hemos tomado de las publicaciones que tiene la FDA en las cuales a partir de las acciones de organizaciones de pacientes revisiones en requisitos de aprobación comisiones en congreso audiencias la ley de medicamentos huérfanos y los primeros lanzamientos que se hicieron en 1983 y todo el papel que fue desarrollando el NIH impulsando la creación de créditos fiscales exención y creando redes de investigación ha sido fundamental para que estos productos se estén generando y hoy tenemos 552 medicamentos huérfanos de los cuales el 30% aproximadamente están sin protección y en ese 30% ya hay 50% de ellos que tienen alguna copia en el mercado visto esto en perspectiva tenemos que solo el 5% de las enfermedades poco frecuentes tienen algún tipo de tratamiento anualmente se sabe que son aprobados aproximadamente 50 nuevos medicamentos lo cual nos deja un número asombroso al decir que si se desarrollamos un tratamiento para cada enfermedad nos tomaría más de 100 años cubrir estas 7000 enfermedades así que evidentemente hay que seguir trabajando en estos aspectos para poder avanzar no es que no se esté trabajando sino que ya se está trabajando acá hay algunos de los ejemplos en los cuales se está haciendo se han puesto políticas para promover estos medicamentos en la tabla de la derecha hay algunos espacios específicos que han tomado diferentes países está la descripción pero en líneas generales el objetivo de todos estos es incentivar la investigación a través de beneficios otorgados a los patrocinadores por ejemplo más cantidad de años de exclusividad de marketing créditos fiscales para investigación exención de tarifas y subvenciones para investigación es fundamental tener datos tener datos y conocer exactamente la taxonomía de todas estas enfermedades poco frecuentes esto se se ve reflejado en Orphanet que es una organización que proporciona información específica con la finalidad de mejorar la visibilidad de las enfermedades dar información de calidad y contribuir a la generación de conocimiento Orphanet tiene una serie de focos de consulta en los cuales se pueden ver acá en la pantalla que están divididos en profesionales asociaciones de pacientes medicaciones enfermedades centro de consulta pruebas diagnósticas proyectos y demás todo esto lo pueden consultar en la página y tiene una amplia distribución de información tiene además algunas características Orphanet tiene un impacto que es global se distribuye en todo el mundo es multilingüe es fuente de información específica de datos científicos trabaja además con las comunidades de enfermedades poco frecuentes tiene una plataforma colaborativa y tiene una nomenclatura con un formato computable actualizable y que puede interaccionar con otras plataformas también esto lo hace a través de los códigos Orpha los Orpha Codes son un conjunto específico de códigos que son unívocos tienen una identificación única que se establece en el tiempo no reutilizable y esto permite algo fundamental tener un lenguaje común para el monitoreo y reporte para mejorar la visibilidad si no estaríamos llamando a la misma enfermedad en diferentes formas en diferentes lugares del mundo entonces para organizar esta información es fundamental esto estos códigos Orpha están compuestos por un perfil Orpha más un número y se actualizan a través de una red mundial de espartos con unas metodologías publicadas que le dan transparencia y a su vez colaboran con la transcodificación de la clasificación internacional de enfermedades o sea le aporta a la OMS toda la data que tiene vinculada a enfermedades huérfanas y a enfermedades poco frecuentes a la clasificación general o sea le da su expertise a la OMS en investigación se han dado avances fundamentalmente en el campo de genómica sabemos que el 80% de las enfermedades poco frecuentes tienen un origen genético y entonces a través de los estudios de base genética se han llegado a comprender mejor los mecanismos patogénicos las dianas terapéuticas y todos estos avances obviamente que se dan en la búsqueda de estas patologías pueden derramar a otras áreas de la ciencia esto también tiene necesidades la investigación tiene necesidades y fundamentalmente para avanzar necesita crear incentivos colaboración internacional necesita ser potenciada potenciada a través de por ejemplo programas específicos conectar la investigación con la industria impulsar las innovaciones y obviamente necesitan ser asignados recursos de otra manera no podría ser esto también se ha planteado el tema del cambio de paradigmas de recompensas hoy por hoy las recompensas se dan a las publicaciones en base a publicaciones y premios en general son más frecuentes de darlas a enfermedades más comunes por la disponibilidad de los datos y de los estudios a realizar no es que no se haga nada en investigación se está trabajando y se ha trabajado mucho el NIH por ejemplo en Estados Unidos a través de su oficina de enfermedades raras ha creado una red de investigación clínica que desde 2003 ha financiado ya 31 consorcios de investigación los cuales han trabajado en más de 238 enfermedades estos a través de grupos que incluyen pacientes grupos de defensa de pacientes investigadores médicos y cada uno de estos grupos al menos tiene que enfocarse en tres patologías del otro lado del Atlántico en Europa también el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras y los programas y conjuntos europeos para enfermedades raras trabajan en el mismo sentido o sea que en el mundo se está trabajando y gracias a ese trabajo tenemos acá cómo viene creciendo el número de medicamentos huérfanos que se ha desarrollado fíjense por ejemplo que desde 1983 donde se desarrollaban dos medicamentos están cerca de 50 medicamentos por año que se están lanzando en relación a drogas huérfanas visto en forma indirecta podemos ver que en base al crecimiento del gasto global en medicamentos especializados en los del 2012 al 2022 ha crecido fíjense la línea amarilla del 24 al 43% en promedio mundial cuando vemos en los países farmergentes como el nuestro tenemos que esta cifra ha sido menor y en los países de más desarrollo si ha sido mayor por otro lado si hacemos un poco más de foco en estos tipos de medicamentos y nos enfocamos en los medicamentos huérfanos en sí la línea verde que se ve se insinúa acá un crecimiento para poder verlo un poco mejor vemos acá una línea temporal más larga en la cual vemos cómo fue el porcentaje del gasto en estos medicamentos y vemos que de un 2% en el 1992 al 2016 ya está en el 8% estos son todos indicadores indirectos del trabajo que se está haciendo y de los niveles de aprobación que se van dando cuando nos miramos un poquito más las terapias más innovadoras las que tienen que ver con terapia génica y ARN hasta la fecha hay 30 terapias aprobadas y en los últimos 5 años se han dado aprobaciones a razón promedio de 3 por año ahora cuando miramos las expectativas con los diferentes escenarios que se plantean se plantea que va a haber 60 terapias adicionales para 2027 lo que nos da un promedio de 12 terapias por año estamos acá cuadruplicando la cantidad de terapias promedio que hay en los últimos 5 por año esto obviamente como ven en las líneas en el área celeste tiene un grado de incertidumbre significativa en cuanto al gasto que va a tener de acuerdo al éxito clínico y comercial que lleven finalmente a su aprobación esto puede variar en forma sustancial como vemos acá a través de la línea qué nos pasa en Argentina bueno en Argentina tenemos una ley de enfermedades poco frecuentes esta ley está vigente desde el año 2011 representa el cuidado integral de la salud de las personas y sus familias el decreto reglamentario ha salido en 2015 junto con la lista de enfermedades poco frecuentes que ha sido actualizado recientemente en marzo de este año y lo que pretende obviamente es la cobertura integral de la salud por parte de la salud al 100% por parte del sistema de salud los diferentes actores de este sistema de salud las iniciativas gubernamentales que se han dado para desarrollar esto tienen que ver con programas nacionales con registros de pacientes se han publicado listados de enfermedades específicas y hay buscadores de centros de referencia de acuerdo a las patologías que se estén buscando el sistema argentino en el cual está inmerso todo esto sabemos que tiene algunas características particulares si bien se pretende la cobertura universal como un derecho tiene las complejidades de su cobertura mixta con un sistema público privado con seguridad social un sistema fragmentado a niveles nacionales provinciales y demás y segmentado en base a distintos niveles que puede tener esta cobertura esto finalmente nos lleva a la situación actual que ha sido relevada precisamente por las asociaciones de pacientes en este caso por FADPOF una de las entidades que agrupa la mayor cantidad de pacientes y han elaborado informes en la cual ven que 3,6 millones de personas viven con EPOF en Argentina la gran mayoría están en edad productiva o activa los retrasos diagnósticos son algo mayores que lo que se plantea para la generalidad de promedio mundial son 10 años de promedio desde la aparición del primer síntoma y una travesía a través de 8 médicos promedio con consecuencias que tienen que ver también con el retraso diagnóstico que mencionamos previamente por otro lado hay un alto impacto en la salud y la vida cotidiana con la realización inclusive de actividades diarias los pacientes sufren de aislamiento en más de la mitad de los casos y el 80% de ellos ha tenido que recibir alguna hospitalización en los últimos dos años son todos detalles que nos hacen dar una idea de la magnitud del impacto que tienen este tipo de patologías todo esto está resumido en el cuadro de la izquierda con todas las necesidades que fuimos viendo y que tienen relación a lo que padecen estos pacientes en cuanto a diagnóstico acceso políticas estrategias centros especializados y muchas veces cuando todo esto no ocurre no se da con la forma que uno pretende esto en base a la situación de vulnerabilidad que tienen estos pacientes y estar en el marco normativo de salud vigente lleva a judicialización en muchos casos agregándole un problema más a todos estos pacientes las organizaciones de pacientes y las asociaciones son fundamentales hacen un trabajo enorme por ejemplo ese informe fue realizado por una de ellas tienden a fomentar la colaboración aprendizaje ofrecen apoyo a información asesoría legal intercambian los conocimientos y las experiencias y tienen un rol fundamental en estas personas crean comunidad y trabajan denodadamente y desinteresadamente en pos de eso acá solo hay algunos ejemplos algunas imágenes de las diferentes asociaciones en la línea superior algunas de Argentina de Latinoamérica en la línea media y algunas internacionales en la línea inferior en este caso los procesos de concientización pasan a través de la generación de un cambio positivo en la sociedad para eso hay que divulgar información hay que hacer campañas de concientización esto es algo que lleva tiempo pero es fundamental crear conciencia pública porque son muchos los desafíos que tienen que abordar estos pacientes en cuanto a la sensibilización de la sociedad a disminuir los estigmas y a mejorar el apoyo obviamente requieren apoyo financiero para realizar todo esto inclusive hay un día de las enfermedades poco frecuentes que no podía ser otro que el 29 de febrero no quiere decir que los festejemos cada cuatro años o que se conmemore cada cuatro años sino que en los años que no son bisiestos se dan los días 28 los programas de pacientes también son una herramienta fundamental este es un conjunto de actividades y servicios de los laboratorios proveen y le dan la oportunidad al paciente de disponer de ellos para mejorar y entender la patología o sea le dan herramientas para poder manejarse mejor le brindan contención le brindan asesoramiento y obviamente es un servicio que se da a título gratuito y con participación voluntaria o sea el paciente tiene que tener un rol activo en el cuidado de su salud que es lo que se intenta promover y contribuir a manejar la enfermedad a través de diferentes herramientas y tratar de detectar dificultades que puedan tener el acceso o adherencia para poder ser corregidas acá vimos esto es un mapeo en general de todo lo que fuimos viendo a lo largo de la presentación es simplemente una representación visual y tiene que ver con las actividades que tienen propuestas para poder manejarse en este aspecto ya para ir cerrando un poco y finalizando la presentación quiero compartir con ustedes una frase que un profesor de medicina les decía a sus alumnos en Estados Unidos y es la siguiente cuando escuche ruido de los cascos piensa en caballos y no en cebras repensando un poco esto que nos sugiere nos sugiere que entre varias explicaciones posibles la más simple es la correcta ciertamente pensándolo esto no es siempre así la más simple suele ser la de mayor probabilidad de ocurrencia pero no necesariamente la correcta por ese motivo lo que hago es invitarlos a que la próxima vez que escuchen el galope o galopar no no se priven de darse la oportunidad de plantearse hipótesis alternativas a los caballos sobre todo si algo no suena bien algo es disonante en ese galope no seamos víctimas de nuestros errores cognitivos provocados a través de los sesgos y consideremos la cebra entre las alternativas que tenemos entre todos sobre todo si lo que se está escuchando ocurre en la sabana africana pero eso es para un capítulo de National Geographic así que no es para este foro les agradezco mucho el haber compartido este espacio muchas gracias gracias Sergio muchas gracias gracias excelente charla me encantó el tema este que decías recién en el cierre respecto de si escuchamos galopar no pensar en el caballo y en la cebra creo que abre mucho la cabeza personalmente he tenido un amigo con una enfermedad y lo trató terminó siendo no una de las enfermedades más raras de las poco frecuentes sino el síndrome de Menier pero fui testigo de el tardío diagnóstico y el derrotero que tuvimos que sufrir entonces es cierto lo que planteas pero bueno para esto hay que divulgar enseñar y estar alertas ¿no? de que no es tan simple a veces el primer diagnóstico no es exacto es un enorme camino Dora como vimos a través de toda la presentación yo traté de ser lo más conciso posible hay una infinidad de temas que se pueden ir desglosando de cada una de las cosas que fui charlando pero evidentemente es algo que tiene que seguir trabajándose es algo que todos tenemos que ser partícipes en los foros académicos donde la investigación es fundamental tenemos que ser impulsores en todos estos aspectos que podamos ir manejando y promoviendo les agradecería si pueden cerrar los micrófonos porque tenemos algunas interferencias que dificultan poder escuchar correctamente bueno Nelia ¿tenés alguna pregunta? ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? yo si me me permiten gracias Sergio por esta presentación muy muy interesante tenía dos preguntas una es si hay un conocimiento del número de estas enfermedades en cuanto a características diferentes uno habla de POF pero como una gran masa pero hay individualidad de estas enfermedades que tengan características propias y que permita identificar un número de diferentes tipos de POF ciertamente debe haberlo no están publicados en ese sentido y hay que ir desmenuzando una por una casi ciertamente si uno lo piensa puede ir agrupándolas en diferentes tipos de patologías sobre todo en grupos exactamente eso tiene que ver con la taxonomía del Orphan Code y demás en los tipos de clasificaciones y lo que uno esté buscando diferentes tipos de trastornos que se van agrupando en grupos mayores y se van desagrupando hasta tener la enfermedad específica pero no no tengo el número cuál está compuesto esos grandes grupos que me estarías preguntando Luis está bien y última pregunta de mi parte es existe vos hablaste de un origen genético pero existe algo preventivo como que un bioactivo un tipo de dieta algo que permita que aquel que puede tener primeros síntomas o una vez que están los síntomas ya es tarde mira respecto a eso las combinaciones de lo que es los genotipos y los fenotipos la interacción del medio ambiente como factor de impulsar alguna modificación genética puede ocurrir por otro lado a veces son como gatillos de determinadas condiciones genéticas y a veces los cambios genéticos se dan en forma espontánea entonces se habla mucho de todo este tipo de interacciones se proponen dietas se proponen hacer tal o cual dieta pero la verdad es que lo que uno puede recomendar es que uno trate de hacer la vida lo más sana posible que coma bien que no coma cosas que no sean naturales sabemos las dificultades que puede pasar eso en la vida moderna pero evidentemente si hay un montón de condiciones que sugieren que determinadas interacciones pueden propiciar o no algún tipo de desarrollo no hay una receta universal me parece para eso está muy bien muchas gracias Sergio muy claro no hay por qué gracias a vos Luis por la pregunta una pregunta hasta hace pocos años o algunos años se decía que justamente la fibrosis quística era la enfermedad de origen genético letal más frecuente espero que no siga siendo tan letal como era pero sigue siendo la más frecuente acá la voy a dejar el paso mira la doctora Carolina Méndez está adelantando yo sabía que iba a ser eso es la enfermedad genética autosómica recesiva severa más frecuente de la población caucásica está bien esa es la definición severa y no letal no letal no hoy la definición y mucho menos no quiero espolear la clase pero mucho menos después lo que le voy a contar pero sí en algún momento sí pero la realidad hoy cambió gracias a Dios afortunadamente afortunadamente gracias a los tratamientos y el diagnóstico feco gracias gracias no por favor alguna otra pregunta ok hay comentarios en el chat Dora me parece a ver esperate a ver si los puedo ver sí Alberto Tamariz comenta profilaxis y consejo genético tiene un poco que ver con la pregunta que hizo recién Luis Fernández y también lo de tamizaje neonatal lo de sangre y talón voy a meterme con un poco con todo lo que es pesquisa neonatal para la pregunta de Alberto uno se pone a investigar y no es solo la sangre digamos testeo en sangre de talón es un conjunto de acciones muchísimo más complejas que solamente hacer la detección con sangre de talón uno sabe en Argentina hay una ley desde el 2007 una ley nacional provincial en Cava que establece que yo puedo hacer detección neonatal de 7 patologías que si las detecto en el periodo neonatal evito que avancen y que progresen y que el paciente se deteriore eso es lo real lo ideal lo que sucede pero las acciones de pesquisa neonatal van más allá de eso son acciones que tienen que ver con consejo genético con profilaxis con que uno pueda detectar esa sangre y que uno pueda lo que sucede en Argentina muchas veces es que vos tenés detección digamos de estas enfermedades con sangre neonatal pero no tenés padres que lo retiren responsabilidad del pediatra que pregunte se hicieron lugares en donde no llegan y les voy a dar un número del que no estoy orgullosa pero a pesar de que tenemos esa ley solo el 30% de los pacientes y de los niños recién nacidos vivos que tienen se realizan esa prueba por eso nosotros en muchas de estas enfermedades que son genéticas y que se tendrían que diagnosticar en el periodo neonatal tenemos mucho subdiagnóstico en nuestro país en relación a lo que es la fibrosis quística con la ley en algún punto uno siente que se siente esperanzado en que esto podría mejorar porque se va a empezar a visibilizar la enfermedad y quizás esto mejore cuando hablas con todos los especialistas y los que participaron en la confección de la ley te dicen que va a tener que pasar mucho tiempo por esto que también contó Sergio de la característica del sistema de salud en nuestro país y lo extenso y lo diferente que es desde Ushuaia a la aquí a acá y en fibrosis quística eso se ve un montón así que sí yo creo que es fundamental todo lo que está escrito ahí la profilaxis el consejo genético y el tamizaje neonatal es por donde tenemos que empezar yo soy pediatra así que para mí el screening y la prevención es fundamental bien gracias claro ya te voy a hacer la presentación formal no pasa nada gracias por la pregunta Alberto a Sergio te quería hacer una consulta Sergio no sé no te quiero meter en un problema pero recién hablabas de cómo habían avanzado la cantidad de medicamentos o de drogas huérfanas en los últimos años y el crecimiento que tuvo y solo que se me ocurre es una pregunta no te quiero meter en un problema pero este número de drogas que han aparecido cuántas pertenecen a plataformas tecnológicas y cuántas son las denominadas small molecules pequeñas moléculas las que vienen de una síntesis tradicional tenés idea o sea así en línea general ese dato que yo puse son datos específicos de una auditoría que hace IQIA que no te las desglosas en ese sentido evidentemente son las menores habíamos visto en una de las últimas placas cuando fuimos mirando lo que era el gasto global en medicamentos que fuimos desde lo más general a los medicamentos huérfanos y después de los medicamentos huérfanos a las terapias más nuevas siempre son una menor cantidad pero apuntan a tener un crecimiento mucho más amplio viste que habíamos dicho que iban a ser de aproximadamente 60 para los próximos 5 años entonces no tengo el desglose específico porque no lo dan simplemente dan el número y el número global en gasto ni siquiera te nombran cuáles son ok listo bueno gracias gracias muchas gracias muchas gracias bueno hay alguna otra pregunta o inquietud si no vamos paso a la segunda charla bueno entonces avanzamos pasamos a la segunda charla que es fibrosis quística voy a hacer la presentación aunque ya intervino varias veces y ya la han visto a la doctora Carolina Méndez Carolina es nutricionista pediátrica médica nutricionista pediátrica como tal realizó el seguimiento nutricional de pacientes con fibrosis quística por más de 7 años en el hospital doctor Antonio Cetráncelo fue también jefe de residentes en nutrición pediátrica durante los años 2003 a 2006 en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez y posteriormente fue designada como jefe de residentes de nutrición pediátrica avanzada de la misma entidad ha desempeñado actividades como especialista en pediatría actividades en neonatología cuidados intensivos unidades de baja y alta complejidad recibió una beca de la Asociación Argentina de Pediatría y desde el año 2015 se desempeña como asesora médica de la TAM de un laboratorio farmacéutico nacional bueno Caro te toca a vos entonces hablar de fibrosis psiquística bueno esperen que ya comparto muchas gracias antes Caro vuelvo a recordarles por favor encarecidamente que verifiquen tener los micrófonos cerrados porque si no se producen muchas interferencias y nos dificulta escuchar a los oradores gracias te voy a pedir Dora como te pedí al principio que si en algún momento se corta la comunicación o no se me escucha te mando o en el chato te llamo hago señales de humo tranquila gracias bueno buenas tardes a todos muchísimas gracias por convocarme a hablar de fibrosis psiquística la verdad que para mí es un honor la convocatoria tanto por Dora como por Nélida a quien admiro muchísimo así que muchísimas gracias y muchas gracias a todos por su presencia vamos a vamos a comenzar con la charla estos son mis conflictos de interés que ya aparte los dijo Dora vamos a hablar un poquito de todo lo que son los aspectos relevantes de la fibrosis psiquística y después vamos a hablar un poco de esta nueva terapéutica que cambia un poco la vida y la historia de esta enfermedad que son los moduladores la fibrosis psiquística es una enfermedad genética como dije antes autosómica recesiva severa que es la más frecuente dentro de la población caucásica en relación a lo que es la situación y lo que es la situación epidemiológica a nivel mundial se considera que hay aproximadamente 190.000 pacientes afectados a nivel mundial la incidencia mundial como todas estas enfermedades genéticas ustedes van a ver que varían a lo largo de los distintos lugares en Europa tenés una incidencia que se presenta de 1 a 2.000 a 1 a 3.000 nacidos vivos siendo el país con mayor incidencia Irlanda con 1 en 1.800 nacidos vivos y el de menor frecuencia en Europa es Finlandia con 1 en 20.000 nacidos vivos en Estados Unidos estamos en una frecuencia de 1 en 3.500 y si nos vamos a Medio Oriente podemos tener incidencias desde 1 en 2.560 hasta 1 en 15.000 y en Asia de 1 a 40.000 a 1 en 100.000 y en África 1 en 7.056 ¿qué pasa con Latinoamérica? la incidencia varía entre 1 en 3.900 y 1 en 8.500 siempre en relación a nacidos vivos por lo que ustedes ven van a ver que la incidencia va variando en las distintas regiones que tienen que ver con la etnia con las características genéticas de cada lugar ¿qué pasa en nuestro país? en nuestro país a partir de la ley empezaron a haber más números empezamos a tener mayor visibilidad de lo que pasaba y de la cantidad de pacientes que teníamos no existen cifras definitivas en Argentina pero de algunos datos provenientes de detección de errores congénitos implementados en distintos lugares del país uno puede hablar de una incidencia en nuestro país de 1 en 6.500 recién nacidos vivos actualmente en el registro actual tenemos más o menos aproximada 1.458 pacientes y sabemos de acuerdo a eso podemos inferir que hay en relación a los portadores sanos 1 en 40 este es un trabajo publicado por un referente muy importante de la fibrosis quística en Argentina es el jefe de neumonología que es el doctor Claudio Castaño que ha publicado en un trabajo en el journal de la cistifibrosis que en el 2016 una incidencia similar en Argentina a lo que yo les estaba comentando si hacemos un poquito de historia en relación a la fibrosis quística nos vamos a encontrar con varios protagonistas el primero es el pediatra Leo Fanconi que en 1936 utilizó por primera vez el término fibrosis quística para definir una asociación entre suficiencia pancreática exócrina y enfermedad pulmonar crónica en niños Dorothy Anderson dos años después describe esta enfermedad como la fibrosis quística del páncreas como muchos la habrán escuchado hablar creyéndose que era una enfermedad que sobre todo afectaba al páncreas y dejaba un poquito de lado todo el resto de los órganos afectados por eso después de unos años definitivamente pasó a llamarse solamente fibrosis quística o algunos la han conocido como mucovisidosis años más tarde describe su herencia autosómica recesiva Dorothy Anderson es una personalidad muy importante en relación al desarrollo de esta enfermedad en la década de los 30 ustedes ven que desde la década de los 30 a las décadas de los 80 prácticamente no hay descubrimientos ni avances en esta enfermedad recién en 1980 se descubre que esta enfermedad y el defecto fundamental de esta enfermedad se debería se debía a la secreción alterada de cloro a nivel celular en 1985 se localiza el gen se localiza su ubicación en el cromosoma 7 y recién en el año 89 en la década del 90 se logra aislar y caracterizar ese gen y como gen CFTR y se descubre que codificaba para una proteína que la voy a nombrar varias veces en esta charla que es el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística o por sus siglas en inglés CFTR este gen que está relacionado a la patología se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7 es otra de las cosas que se descubrió y como les dije antes este defecto en este gen condiciona el defecto en una síntesis de proteína que es la proteína CFTR o proteína reguladora de conductancia transmembrana de la fibrosis quística esta proteína hay un modelo teórico de la proteína es un canal que está ubicado en la membrana pical de las células epiteliales de múltiples órganos que intervienen en el paso de iones negativos fundamentalmente cloruro y también bicarbonato a través de las membranas celulares y regula también el transporte transepitelial de sodio ¿qué pasa con su deficiencia? como está lamentablemente distribuida en muchos órganos a lo largo del organismo altera producción de sudor secreciones respiratorias pancreáticas gástricas e intestinales que condicionan la sintomatología de esta enfermedad como les dije antes esta es una enfermedad que se hereda en forma autosómica recesiva y este tipo de herencia tiene una característica que es que para adquirir la enfermedad durante la fecundación el embrión debe heredar dos errores o dos mutaciones una del padre y una de la madre entonces nosotros nos vamos a encontrar con un padre portador y una madre portadora que se juntaron y fecundaron un hijo y en cada fecundación yo siempre digo que uno tira los dados nuevamente y por azar podemos tener 25% de probabilidad de tener un hijo enfermo 25% de probabilidad de tener un hijo sin enfermedad y un 50% de tener hijos portadores de la enfermedad yo quiero que se vayan ubicando en que estos papás son papás que son portadores de la enfermedad pero no la tienen transmiten esta enfermedad a sus hijos y a la descendencia y eso caracteriza muchísimo la característica de estos padres entonces en relación a la genética necesito sí o sí heredar una mutación de un padre y de la madre ahora esas mutaciones y ese error esa mutación que está ubicada en el brazo largo del cromosoma 7 puede ser la misma y eso se llama homocigota en general la que está marcada ahí es la más frecuente no es aleatorio es la delta F508 o puede ser que herede una mutación del padre y una diferente cualquier otra de la madre o al revés en ese caso a estos pacientes se lo llama que contiene presenta una mutación heterocigota completa entonces homocigota posee dos copias iguales para ese gen o heterocigota posee dos copias diferentes para ese mismo gen existen mutaciones del CFTR descriptas cada vez agrego más esta presentación la voy actualizando bastante seguido porque hoy por hoy existen descriptas más de dos mil mutaciones para ese gen la mutación más prevalente a nivel mundial sigue siendo la delta F508 con una prevalencia de 85% y a nivel mundial el 50% son homocigotas para dicha mutación nosotros tenemos una característica mutacional y genética muy parecida a Europa y al hemisferio norte en estos sí nos parecemos y tenemos una prevalencia de la mutación también entre un 56% y un 60% el genotipo homocigota como decía Sergio cuando hablaba de genotipo y fenotipo siempre no están correlacionados pero en este caso el genotipo homocigota delta F508 se asocia generalmente a formas clínicas severas de la enfermedad ¿existen pacientes homocigotas delta F508 que no tienen tanta gravedad? sí y ahí es donde se juegan otros factores ambientales y otros factores genéticos que no sabemos por qué pero que no están tan afectados como nosotros la otra mutación muy frecuente es la G551D que se encuentra en un 4 o 5% de la población a nivel mundial entonces si uno mira prevalencia sabe que la mutación más prevalente es la delta F508 después hay una mutación que es la G542X que es la siguiente en prevalencia y lamentablemente cuando nosotros vemos una mutación que termina en X es una mutación que no es factible de tratamiento con moduladores porque son mutaciones de stop de codón es decir que son mutaciones que ni siquiera hay producción de proteína y es ahí donde juegan donde empiezan a jugar algunas de las moléculas que señala Abadora que son los oligones y después está como siguiente una mutación la siguiente mutación que es frecuente que es la G551D vamos hasta acá se escucha ¿no? ¿está todo bien? perfecto perfecto entonces el brazo en el brazo largo del cromosoma 7 dijimos que estaba el gen que codifica para esta proteína si este gen tiene una mutación vamos a tener una proteína defectuosa si este gen está normal vamos a tener una proteína normal esta proteína defectuosa puede estar afectada en calidad o en cantidad o en ambas dos y eso va a determinar la gravedad o no de la enfermedad esta es la síntesis normal de una proteína de la proteína CFTR es una proteína compleja que tiene un procesamiento muy importante a través del retículo endoplasmico y del Golgi y que después tiene un transporte hacia la membrana pical en la membrana ustedes van a ver que tiene un dominio transmembrana y dos dominios intracelulares que son los que se van a unir a los nucleótidos y son los que van a activar y un dominio de un dominio R que es un dominio de regulación que también puede estar afectado y ahora lo vamos a ver en relación a lo que son las mutaciones y van a determinar las características funcionales de esto esto es lo que yo les decía las mutaciones en la proteína CFTR tienen consecuencias funcionales con algunas mutaciones sabemos que consecuencias funcionales tenemos con otras no tanto no las conocemos tanto entonces las consecuencias funcionales se dividen en seis clases y a medida que nos acercamos a la fábrica de la célula al núcleo vamos a tener mayor alteración y menor actividad del CFTR la clase 1 es un defecto directamente en la síntesis las clases 1 son las mutaciones más graves dentro de esta la G542X que yo les decía porque prácticamente no hay síntesis de proteína se para la información y no tenemos proteína la clase 2 yo tengo producción de proteína a nivel nuclear pero tengo un defecto en el procesamiento y en el tráfico celular las clases 3 son un defecto en el sitio de activación y regulación en ese sitio ese dominio R que vimos en la síntesis normal la clase 4 tiene un defecto en la conductancia a través del canal la clase 5 tiene una reducción en la cantidad hay una disminución en la cantidad de transcripción de ARM y de traducción y en la clase 6 hay un turn over acelerado produjo proteína pero esa proteína dura menos en la membrana como ustedes verán al costado de la pantalla la delta F508 que les dije que era la mutación más frecuente es una mutación que combina consecuencias funcionales de tres clases produce un defecto en el procesamiento y tráfico produce un defecto en la activación y la regulación y produce una renovación acelerada por eso era un gran desafío ver el tipo de tratamiento y de modulador que iba a utilizar ahí la G551D es la mutación paradigma de lo que se llaman las mutaciones Gating que son las mutaciones de clase 3 donde hay un defecto en la activación en estas mutaciones se conoce claramente cuál es la consecuencia funcional de la mutación entonces acá tenemos las seis clases se agrega yo siempre tengo que agregar una más que tiene que ver con hay una clase 7 que no que es muy que no está tan involucrada entonces no la ponemos pero si tenemos las seis clases que estábamos adelante y vemos que todas las clases funcionales que son la 1 y la 2 tenemos función mínima prácticamente ven que no hay proteína en la membrana pical y entonces esos son los fenotipos más severos las formas clínicas más severas de la enfermedad ahí tenemos las G542X que yo les nombraba y la delta F508 y dentro de lo que son la derecha de la pantalla donde están las mutaciones 4, 5 y 6 que son mutaciones que hay algo de función residual de la proteína hay un terror muy acelerado hay una atelación en la conductancia hay una disminución en la producción pero hay algo de proteína funcionante y ahí es donde tengo fenotipos más leves la clase funcional 3 que son gating puede interaccionar entre fenotipos más severos o fenotipos más leves por eso quedó ahí en el medio ¿qué pasa a nivel después vamos a hablar bien de la clínica pero qué pasa cómo funciona el CFTR a nivel de los dos órganos más importantes en función al diagnóstico y a la clínica a nivel de lo que son las glándulas sudoríparas el CFTR normal hace que permite que el cloro ingrese a la célula y el sodio entra manteniendo una electroneutralidad a través de canales que se llaman ENAC y que están muy estudiados en función de lo que es la fibrosis quística cuando hay una mutación hay una alteración lo que sucede es que ese canal de CFTR no mete más cloro y el cloro queda afuera y el sodio no entra a la célula para mantener la electroneutralidad por fuera y tenemos altas concentraciones de cloro de sodio en el sudor y es uno de los de uno de los elementos que utilizamos para hacer diagnóstico de enfermedad el sudor salado estos chicos en las épocas digamos en donde no había moduladores de CFTR les daba un beso y sentía y hasta tenían en la frente como si fuera una escarcha que tenía que ver con el depósito sobre todo en las épocas de verano donde había mucha sudoración el depósito de sales a nivel de la pila ¿qué pasa a nivel pulmonar con el CFTR? a nivel pulmonar ustedes saben que hay que mantener el clíder en su moco ciliar para eso el moco tiene que estar fluido la fluidez del moco se mantiene por el intercambio entre sodio cloro y agua entonces normalmente este CFTR permite la salida del cloro y el intercambio con el sodio con el agua cuando está alterado no permite la salida no funcione el cloro no sale de la célula el sodio ingresa para mantener la electroneutralidad y arrastra agua y lo que sucede es que el moco se deshidrata moco deshidratado es igual a obstrucción es igual a inflamación es igual a fibrosis y este es el órgano choque fundamental de esta enfermedad entonces si uno resume lo que hablamos hasta ahora dijimos que era una enfermedad que se heredaba en forma autosómica recesiva que generaba una mutación en un gen y que esto condicionaba la síntesis de una proteína alterada en calidad o en cantidad y esto definía la funcionalidad de esta proteína esta proteína condiciona la enfermedad y dentro de esta enfermedad algunas de las características que vimos hasta ahora era el sudor salado y las secreciones espesas que vamos a ver que en este último punto van a ser los determinantes de las manifestaciones clínicas de la enfermedad si uno se adentra en lo que son las manifestaciones clínicas van a entender vamos a empezar a empatizar con estos pacientes y nos vamos a dar cuenta que tienen varios órganos afectados estos órganos se van afectando a lo largo de la vida algunos desde el inicio y otros a lo largo de que va avanzando la enfermedad una de las cosas que se afectan los neumonólogos siempre dicen que la vida respiratoria se inicia en las fosas nasales y entonces hay compromiso de los senos nasales hay congestión hay pérdida de olfato y hay pólipos nasales a nivel pulmonar hay infección crónica hay alteración como les dije en lo que es la secreción del sudor y es un sabor extremadamente salado hay alteraciones en el sistema reproductor y hay una ausencia congénita bilateral de vasos diferentes y a veces esa es la forma de diagnóstico de esta enfermedad en hombres que son estériles terminan diagnosticando de esta enfermedad porque está dentro de las clases funcionales más leves con fenotipos más leves la mutación que da esto es el RR117H y después tenés alteraciones en lo que es el tracto gastrointestinal mala absorción reflujo síndrome de obstrucción obstrucciones a nivel biliar tienen cirrosis biliar pueden tener mucho compromiso pancreático y no tanto mucho compromiso hepático y no tanto compromiso pulmonar y el páncreas que en general inician con insuficiencia pancreática exocrina y después se deteriora el páncreas endocrino vamos a hacer doble clic en algunas enfermedades que son las principales manifestaciones clínicas casi todos los pacientes exhiben una enfermedad sin uso pulmonar crónica el 85 al 90% tienen una insuficiencia pancreática exocrina que condiciona mala absorción especialmente de grasas porque la limitante es grasa sabemos que las grasas tienen mayor cantidad de calorías por mililitro y entonces cuando se pierden grasas se pierden muchas calorías y eso genera tratado en el crecimiento y después algunos pacientes tienen enfermedad de hígado muy severa y algunos tubodigestivo porque sabemos que la secreción de bicarbonato es fundamental también para el funcionamiento del tubodigestivo dentro de lo que son las manifestaciones respiratorias nosotros que yo que soy gran tengo 50 años y arranqué con esta enfermedad en otra época veíamos muchísimo compromiso respiratorio veíamos que los pacientes se deterioraban y que llegaban a la adolescencia muy deteriorados eso fue cambiando primero con las modificaciones del estándar Oscar de esta enfermedad y luego con el advenimiento de tratamientos que tratan la causa subrescente pero sí o sí las manifestaciones respiratorias y el pulmón termina siendo el órgano choque y el responsable junto con la mala absorción de la morbi mortalidad de esta enfermedad como les dije está presente en más del 95% de los pacientes con distintos grados de afectación y siempre que ustedes vean pólipos nasales y una causa clara tienen que pensar en fibrosis quística por lo menos pensarla y descartarla ¿qué pasa con las manifestaciones respiratorias? ¿a dónde nos llevan? en general los síntomas respiratorios estos pacientes todos tienen tos productiva con aumento de la frecuencia respiratoria y aumento del diámetro anterior o posterior del tórax con retracción intercostal y en etapas avanzadas hay ya destrucción pulmonar y hay bronquiectasias con broncorrea hemoptisis y cianosis hay requerimientos de oxígeno ¿cuál es el círculo vicioso que tienen la mayoría de las infecciones respiratorias? en este caso provocada por la disfunción en el CFTR y el transporte iónico alterado que origina una alteración en lo que es el clirensmocociliar es la obstrucción la infección y la inflamación ese círculo vicioso es lo que condiciona el daño estructural del pulmón la aparición de estas bronquiectasias la insuficiencia respiratoria y la muerte los pacientes se mueren de insuficiencia respiratoria otra de las cosas que van a condicionar la evolución de esta enfermedad son las exacerbaciones pulmonares cada vez que un paciente exacerba su pulmón se lesiona este circuito vicioso este círculo vicioso se pone en acción y entonces tenemos obstrucción inflamación destrucción entonces lo que tenemos que frenar y lo que tenemos que lograr disminuir con cualquier tratamiento para evitar el deterioro de la función pulmonar es disminuir las exacerbaciones ¿qué se define como exacerbación? todo lo que le saca el paciente de su estado basal si uno dice no porque estos pacientes tienen moco y si siempre tienen moco el moco de este paciente cambió era un moco claro y ahora es un moco espeso este paciente no tenía requerimiento de oxígeno y ahora lo tiene este paciente venía progresando bien de peso y de repente empezó a deteriorar su peso todo eso nos hace este paciente tiene más requerimiento de enzimas pancreáticas eso nos habla de que el paciente está exacerbado por eso hay que estar muy atento hay que tener un ojo muy hábil en poder detectar esto ¿cómo puedo hacer el diagnóstico? con estos síntomas y síntomas que de estos signos y síntomas hago placa de tórax hago simetría mido BEP ustedes van a escuchar esta palabra BEP sub 1 muchas veces en esta charla ¿por qué? porque esto es un parámetro de función pulmonar todos los estudios todos los estudios de fase 3 de los moduladores y de todas las drogas que tienen que ver con lo respiratorio miden el BEP sub 1 como parámetro de función pulmonar que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo estos pacientes tienen alterado este BEP sub 1 esta es una patología inicialmente obstructiva entonces la exacerbación pulmonar se puede manifestar como es un paciente que tenía un BEP sub 1 de lo normal es de 70 digamos de 70 a 100 más o menos estos pacientes tienen de repente un BEP sub 1 disminuido tenían 70 tienen 60 eso puede ser solo el único síntoma de la exacerbación las exacerbaciones pueden ser leves moderadas o graves y el tratamiento depende de la severidad si es una exacerbación grave quizás requiere internación y tratamiento endovenoso en la actualidad se trata de internar lo menos posible que los pacientes se manejen en forma ambulatoria que hagan internación domiciliaria otra de las características importantes y de otros de los síntomas y de los órganos choques de esta enfermedad es la insuficiencia pancrática exocrina estos pacientes tienen alteración estas secreciones espesas que se obstruyen a nivel pulmonar también producen obstrucción a nivel pancrático y producen la destrucción por eso siempre decimos que al principio es del páncreas exócrino y entonces tenemos alteración entre la liberación de lipasa proteasas y amilasas y luego se altera el páncreas endócrino y tienen una diabetes asociada se llama diabetes asociada a la fibrosis quística que es una diabetes que aparece en general después de los 10 años y que es una diabetes intermedia entre lo que es una diabetes tipo 2 y una diabetes tipo 1 como si le faltara poco ¿Cómo hacemos el diagnóstico esta enfermedad? como hablábamos antes y lo nombrábamos recién uno tiene que empezar sí o sí por la pesquisa neonatal esa sería la situación ideal yo tendría que poder pesquisar a toda la población y poder descartar mediante la tripsina inmunoreactiva si ese paciente tiene o sea puede tener fibrosis quística eso es de lo que nos habla la pesquisa ustedes saben que la pesquisa se hace se hace una primera pesquisa de tripsina inmunoreactiva y después yo la tengo que repetir si ese tir medio positivo lo tengo que repetir con dos tir positivos yo lo derivo a un centro para realizar un test del sudor el diagnóstico se realiza con dos tests del sudor positivos otra de las formas de diagnosticar esta enfermedad es hacer diagnóstico molecular nosotros previo a la existencia de los moduladores en los servicios de 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 centros de fibrosis quística no hacíamos diagnóstico molecular primero porque había pocos lugares donde se hacían segundo porque era caro y tercero porque no cambiaba el tipo de tratamiento que yo le iba a dar a la enfermedad con el advenimiento de los moduladores esto pasó a ser fundamental necesito genotipificar al paciente para saber qué tipo de modulador le tengo que dar y la última instancia es tener que diagnosticar por manifestaciones clínicas ¿esto sucede? sí, sucede encontramos pacientes de dos años que se diagnostican a través de las manifestaciones clínicas sí que fueron bollando por distintos como dijo Sergio que como es una enfermedad poco frecuente no la pensaste y creíste que era un asmático que tiene una bronquiolitis del lactante y que no engorda porque no está comiendo bien y terminó siendo un fibroquístico hay que tratar de pensarlo siempre decimos paciente que tiene enfermedades respiratorias a repetición y que no progresa bien de peso no escatimemos la posibilidad de hacer un test del sudor y de pensar en fibrosis quística el test del sudor por supuesto y ustedes esto lo saben mejor que yo tiene valores de referencia se mide mil equivalentes de sodio por litro y mil equivalentes de cloro por litro es normal hasta 60 y hasta 50 de cloro y se considera patológico mayor de 70 y mayor de 60 respectivamente y la otra cosa de las que hablamos es esto de poder genotipificar permite determinar qué mutación tiene el paciente y de acuerdo al tipo de mutación elegir el modulador que vamos a utilizar el tratamiento de la fibrosis quística es un tratamiento que requiere sí o sí un equipo multidisciplinario no existe como la mayoría de las enfermedades poco frecuentes la forma de tratar a los pacientes si no es a través de un equipo este equipo multidisciplinario tiene un neumonólogo que en general es la cabeza del equipo y es el que se encarga de todo lo que es el tratamiento del estándar que es la terapia inhalatoria los broncodilatadores mucolíticos antibióticos inhalados orales y antiinflamatorios el quinesiólogo es un estandarte dentro del equipo también porque necesitamos movilizar estas secreciones para que no haya obstrucción para que no haya inflamación y para que no se destruya el pulmón y también la posibilidad de indicar en el caso de las observaciones antibióticos bioral o endovenosos otra de las cosas que sí o sí hay que controlar es el déficit nutricional de estos pacientes por esto que decimos por esto de que estos pacientes cursan con insuficiencia pancreática exócrina es necesario fundamental hacer la valoración del estado nutricional hay que estos pacientes usan una terapia de reemplazo con enzimas pancreáticas y también es necesario darles vitaminas liposolubles porque cuando yo pierdo grasa pierdo vitaminas también también es necesario contar con endocrinólogos dentro del equipo para controlar otro tipo de complicaciones como la diabetes asociada a la fibrosiquística y un gastroenterólogo barra hepatólogo para lo que es la enfermedad hepática y fundamental y siempre lo pongo acá el cuidado de la salud mental tanto para los pacientes como para el equipo que ven morir muchos pacientes morir hermanos y acompañar a las familias y por supuesto a sus compañeros ¿cómo se modificó todo este tratamiento con la de rendimiento en los últimos años de lo que es el tratamiento del defecto básico de la enfermedad lo que son los moduladores del CFTR ¿yo uso moduladores del CFTR y dejo de usar todo el resto? no los moduladores del CFTR se agregan a lo que es por ahora el estándar ofquear de la enfermedad y eso también condiciona cuánto va a responder un paciente en relación al tratamiento con moduladores es tan fundamental que yo siga haciendo el tratamiento de base de la enfermedad como que utilice los moduladores ¿qué moduladores tenemos actualmente? existen cuatro clases de moduladores correctores potenciadores amplificadores y estabilizadores los correctores son los que mejoran el procesamiento y la estabilización del CFTR y esto resulta sí o sí en un incremento de proteína en la superficie de la célula ¿cuáles son los correctores? lumacaftor y tesacaftor de primera y segunda generación y el último que es el hexacaftor que es el corrector de tercera generación después están los potenciadores que son los que incrementan la función de los canales de cloro SFTR y ahí tenemos uno solo el ivacaftor después están los amplificadores que son los que actúan estabilizando un poco lo que es la transcripción y lo que es la traducción lo que es el transcripto de ARN mensajero y estos son los que se usan mucho en lo que son las clases funcionales 5 que se acuerdan que había síntesis de proteína pero la alteración estaba en la transcripción del ARN mensajero y ahí hay uno solo que es de un laboratorio que se llama proteostasis que es el PTI 428 que está todavía en fase 2 no hay muchos resultados aún que se llaman esolicastor y después están los estabilizadores que estarían geniales también en asociación para la delta F508 que se acuerdan que tiene un Ternobel acelerado y que incrementan el tiempo de permanencia del CFTR en la membrana pero esos aún están en desarrollo y no hay uno como el que les dije anteriormente ya establecido si uno mira cómo hace una línea de tiempo y se para a mirar qué pasó con la fibrosis quística a lo largo de los años en lo que se refiere al tratamiento va a ver que en las etapas más tempranas de la enfermedad desde la década del 30 que empiezan a hablar y hasta la década del 55 los pacientes no llegaban a más de los 5 años de edad después empiezan a aparecer algunos tratamientos de estándar of care desde la década del 60 hasta la década del 90 y eso hace que la sobrevida de la enfermedad vaya mejorando y que hayamos llegado a tener pacientes de 30 años nosotros siempre en los países subdesarrollados estamos 10 años por debajo esto está sacado de los registros de la Cystic Fibrosis Foundation que está en el hemisferio norte entonces ellos en la década del 90 los pacientes tenían una sobrevida de 30 años de edad con el descubrimiento y el poder encontrar y poder dilucidar cómo era el gen CFTR cómo era la proteína desde a partir de la década del 90 es cuando empiezan los grandes descubrimientos y a partir del 2012 es cuando empiezan la aparición de los moduladores el primero que fue el Ivacaftor después la combinación del Humacaftor y Ivacaftor después la combinación de Tesacaftor y Ivacaftor y por último en el 2019 la aparición de la triple terapia ¿hacia dónde vamos? hacia la cura ¿sí? ahí como dicen los de todas las asociaciones de padres ahí bajamos la persiana hasta que todos los pacientes con fibrosis quística no tengan la cura no bajamos los brazos y no seguimos luchando puse esta diapo porque sé que me iban a preguntar del mecánico de acción de los moduladores de lo que poco se sabe estuve investigando un poco más para contarles un poco de lo que se sabe ahí están divididos en clases funcionales ¿sí? como les expliqué al principio la clase 1 es una clase donde hay stop de codón esas mutaciones lamentablemente no se pueden tratar con moduladores estamos esperando lo que es la aparición de la edición genética y la aparición de oligonucleotidos a ese nivel para poder tratar este tipo de clases funcionales y de mutaciones asociadas a esta clase funcional todo lo que son las clases 3 4 y 5 son mutaciones que se pueden tratar con lo que son los potenciadores y todo lo que es clase 2 como tiene varias alteraciones funcionales requieren sí o sí la combinación de potenciadores y correctores de dos en doble combinación o en triple combinación lo que se sabe de los moduladores es que en caso de los potenciadores como los correctores se unen a los dominios intracelulares sobre todo el dominio 1 intracelular y que se unen en distintos sitios de esos dominios y lo que sí se está viendo y lo que se sabe es que en el caso de los potenciadores permitirían una forma alternativa de activación y de regulación que no es la habitual a través del AMEP cíclico y lo que sucede a nivel de lo que son los correctores es que se unen en distintos sitios y en el caso del hexacastor lo que se cree es que tiene una acción por un lado correctora pero también potenciadora o por lo menos de sinergia con el IVACastor y por eso se cree que hubo tanto cambio en la efectividad entre la combinación de tesacastor IVACastor y el agregado del hexacastor a esa combinación es todo lo que les puedo decir no tengo mucho más porque no se sabe demasiado cómo funciona y el mecanismo de acción exacto esto es lo máximo que encuentro capaz que Dora o algunos de los médicos de los farmacéuticos tienen alguna otra información pero lo cierto es que esto es lo que se sabe en función del mecanismo de acción de estos moduladores como les dije el primero fue el IVACastor el IVACastor fue un quiebre terapéutico en el manejo de los pacientes con fibrosis quística yo tuve la suerte de ir al al congreso americano cuando cuando se lanzó el IVACastor y la primera diapo que pusieron fue esta que ustedes están viendo acá que está medio recortada mal porque fue una foto que yo saqué y era una paciente que se había tatuado el IVACastor en el pie y la verdad que todos nos dijimos que loca pero después pensamos esta era una paciente que tenía un deterioro de su función pulmonar eso es lo que yo le decía del VF1 del 2008 al 2013 prácticamente estaba con un VF30 tener un VF30 significa no puedo respirar las sensaciones de disnea son las sensaciones más horribles que hay y a diferencia de lo que uno cree en la sensación de disnea no es que yo no puedo ingresar aire sino que lo que tengo dentro del pulmón no lo puedo sacar porque el pulmón pierde elasticidad pierde capacidad de volver a su situación original entonces se transforma en una bolsa de aire que no me permite sacar el aire entonces yo no puedo ingresar más y es una de las sensaciones más horribles que hay claro inicia el IVACastor y el VF1 sube 10 puntos eso que significa que una paciente que estaba sin poder respirar y tendía en su cama pasa a tener una vida prácticamente normal entonces la verdad es que cómo nos iba a tatuar la fórmula del IVACastor en el pie era obvio este junto con las terapias con lo que es la triple terapia se consideran hoy lo que son las terapias moduladoras altamente efectivas es decir que modifican el VF1 en un promedio de 10 puntos es mucho es poco es un montón porque este paciente en realidad y no importa desde donde parta porque por ahí parte de 30 y va un 40 parte de un 10 parte de un 40 y va un 50 le modifica absolutamente la calidad de vida y estaba muchísimo mejor de lo que podía estar sin esto porque lo que sucede aunque aumente dos puntos como vamos a ver con las combinaciones ya el deterioro de la función pulmonar se lentece y entonces ganamos años de vida entonces uno vuelve a este punto en donde empatiza con las familias y los pacientes y una madre me dice una vez usted doctora quedaría por una semana de vida de su hijo y no se puede responder entonces aunque uno en realidad solo lo que haga es modificar un poquito la calidad de vida de estos pacientes para estos pacientes que como dijo la doctora antes tenían en la cabeza que era una enfermedad letal se transforma en una enfermedad que quizás sea crónica y que mejoremos la calidad de vida y lo que pueden hacer y cómo pueden continuar con su vida lo siguiente lo siguiente que sucedió y era el gran desafío del desarrollo de moduladores era tratar con el IVACASTOR nosotros tratamos la mutación como les decíamos antes sobre todo las mutaciones que tienen algo de función mínima no son los fenotipos más graves y sobre todo el paradigma de lo que son las mutaciones de clase 3 que son las G551D pero nos quedaba la gran población de homocigotas delta F508 que como les dije era la mutación más prevalente y para la cual no teníamos moduladores entonces la aparición de esta combinación fue también muy paradigmática porque fue a tratar a ese gran grupo de pacientes que tenían las formas más graves y que era la población más importante dentro de lo que es la población de fibrosis quística que eran los homocigotas delta F508 entonces uno venía del IVACASTOR que aumentaban 10 puntos y por eso les hice la explicación anterior y te pasabas a esto que aumentaba 2.8 vos decías pero nada en relación al IVACASTOR pero nada era muchísimo más que nada porque 2.8 era muchísimo más que nada de lo que tenían antes entonces cuando nosotros hablábamos con los neumonólogos acá nos decían no, está buenísimo primero porque yo voy a tener un pulmón que se va a deteriorar mucho más lentamente y eso va a aumentar la sobrevida del paciente y aparte lo que tenía de muy bueno el IVACASTOR era que disminuía la frecuencia de las exacerbaciones y yo les había explicado que con cada exacerbación el pulmón se deterioraba más entonces yo frenaba las exacerbaciones frenaba el deterioro de la función pulmonar y eso agregaba sobrevida al paciente con lo cual ya estábamos muchísimo mejor que antes después aparece el tesacaftor IVACASTOR que era un corrector que era compartía características con el LUMA-CASTOR pero tenía una mejor farmacocinética y entonces tenía un mejor perfil de seguridad que lo que tenía el LUMA-IVA y otra de las grandes ventajas que tenía el tesa IVA era que permitía no solo tratar a los homocigotas sino tratar a los heterocigotas que tenían alguna mutación del TF508 entonces ampliábamos la torta de pacientes a los cuales tratar y si mejoraba mejoraba un poquito más el B1 en los homocigotas y un poquito más el B1 en los heterocigotas sí mejoraba un poquito más pero ese no era el gran cambio este para nosotros decimos siempre que fue como el gran puente para lo que iba a suceder después y mientras en el mundo como le pasa siempre a los pobres fibroquísticos que van en contra del mundo mientras en el mundo había se iniciaba la pandemia a fines del 2019 a principios del 2020 y para el horizonte para la población mundial era terrible para los fibroquísticos era un horizonte de esperanza y un horizonte celeste y de luz que no era para todo el resto y como ellos decían nosotros estábamos acostumbrados a vivir en la distancia estamos acostumbrados a usar barbijo estamos acostumbrados a comunicarnos a través de las redes porque ustedes saben que los pacientes fibroquísticos no pueden ponerse en contacto ni siquiera los familiares porque pueden se pueden traspasar gérmenes sobre todo la pseudomonas de un fibroquístico a otro entonces ellos estaban acostumbrados a esto para ellos no era nada diferente de lo que venían haciendo pero sí apareció un lugar de esperanza para el tratamiento y para la evolución de su enfermedad y ahí es cuando aparece la triple terapia lo que es el esacastor esacastor y vacastor lo que se llama ITI y es otra terapia que se considera junto con el iacastor una terapia moduladora altamente efectiva van a encontrar estas siglas un montón son por sus siglas en inglés qué característica tenía esta terapia que presentaba una eficacia superior en relación a todos los moduladores existentes hasta el momento y que la eficacia se notaba enseguida hay pacientes que a nosotros nos dicen que a la semana notan la diferencia y los estudios mostraban que al día 15 ya había mejoría del verso 1 y eso sí o sí se traduce en mejoría clínica se traduce en mejoría en lo que es la respiración en lo que es la disnea en lo que son los síntomas a nivel de lo que es la espectoración las mejorías en los heterocigotas eran de 14.3 puntos y en los homocigotas de 10 y en los pacientes de 6 a 11 años que tenían al menos una mutación eran de 10.2 y otra de las cosas que también modifican y tienen una característica diferente al resto de los moduladores es que permite incorporar un gran número de pacientes todos estos pacientes son 178 mutaciones en algunos casos estos se hicieron estudios clínicos de fase 3 pero en otros se probaron in vitro esto es algo que se observa mucho en fibrosisquística se prueban en líneas celulares y probas la efectividad de los moduladores en líneas celulares entonces se incorporaron 178 mutaciones entonces ¿en qué situación nos quedamos? nos quedamos en una situación en la que el 94% de los pacientes con FQ se iban a beneficiar con este tratamiento si ustedes piensan en el racional de esta patología y es que yo quiero que todos los pacientes se curen que todos los pacientes accedan al tratamiento estábamos muy cerca de lograrlo ¿qué nos quedó? un 6% de pacientes que como les dije tienen esas mutaciones nonsense o mutaciones muy raras que actualmente están sin indicación de moduladores y por los que nos queda todo lo que se viene en relación al tratamiento de la fibrosisquística la sobrevida y esto también se acaba de la Cistifibrosis Foundation tenemos que en Argentina siempre pensar 10 años menos de los 2015 al 2019 cuando aparecen los primeros moduladores llegábamos a 46 años de sobrevida y hoy estamos en 53 años nosotros siempre 10 añitos menos pero si pensamos en relación a los moduladores y al efecto y el impacto que producen en estos pacientes uno pensaría y podría arriesgarse a decir que los pacientes que nacieran ahora en era de moduladores quizás tendrían una esperanza de vida similar a la población para los que vivimos la época en que los pacientes se morían en la adolescencia es increíble decir esto así que estamos viviendo un momento único único en esta enfermedad cuando nosotros vamos trabajamos en los que trabajamos en los centros de fibrosisquística siempre vamos a encontrar en algún lado una taza un póster una lámina que dice tú respiras sin pensar yo no pienso más que en respirar y a veces cuando uno piensa esta frase y empatiza con esto se imagina chicos y adultos que solo piensan en respirar y no en las cosas que uno tendría que pensar como jugar como ir al colegio como ir a trabajar tranquilo como formar una familia como estar de novio yo solo pienso en respirar con los moduladores lo que logré es que estos pacientes mejoren su calidad de vida respiren y puedan pensar en otras cosas siempre contamos dos cosas una una mamá que creía que su hijo no estaba bien porque no lo sentía toser y entonces siempre lo sentía toser y decía que estaba bien y subía la escalera y entonces estaba tranquila y un día llegó a la casa y no lo sentía toser y pensó que no estaba bien y el otro día otra mamá te va sorprendiendo te dicen por primera vez escuché la carcajada de mi hija verdad ¿qué es la carcajada de tu hija verdad? la carcajada sin tos entonces lo cierto es que estas cosas son las que nosotros hacemos con todos los tratamientos y con las cosas con las que avanzamos le damos calidad de vida a los pacientes estas son dos pacientes que son los dos pacientes míos del principio los conozco de bebés la que tiene el perrito arriba está re grande pero tiene lamentablemente esta mutación es la G542X que no tiene tratamiento con moduladores y la está peleando y la otra paciente que es Valentina que en realidad está en tratamiento con la triple con la triple terapia genérica nacional y que está muy bien por suerte y creo que con esto lo único que les quiero decir es que todo lo que yo les dije se aprende en los libros y lo leen mi idea de que traer esta charla acá y de que nos concienticemos es que tengamos conciencia que pensemos que empaticemos que nos enamoremos de esta enfermedad que la digamos que la divulguemos y que como dice Sergio pensemos más allá de la caja y la tengamos en cuenta y creo que acá termino y muchísimas gracias por escucharme con el tiempo gracias Caro excelente charla muy conmovedora sobre todo con las dos nenitas que se ven al final realmente se abre un horizonte muy nuevo tendremos que pelear por las terapias provenientes nuevas de las nuevas plataformas y tratar de que esto cierre en un 100% ¿hay preguntas? ¿alguien tiene alguna pregunta? marcaptaminas ¿me preguntas de marcaptaminas? eso no eso no tengo no tengo información yo no sé si alguno conoce o alguno de los que están acá no sé si tiene otro nombre y yo no lo conozco por ese nombre no yo no lo conozco no sé si se refiere a lo que es medicina de precisión a ver quién hizo la pregunta porque yo no lo veo acá en el chat Juan Torres Juan Torres yo sabía que me iba a llevar algunas preguntas para hacerme sí pero no no lo sé corazón no las veo el caso de la cistiamina dice que información tiene el caso de la cistiamina dice no ¿en relación a moduladores? no sé no ¿puedo hacer una pregunta? sí cuando vos hablaste de los estudios bueno la presentación es conmovedora cuando uno se puede recuperar recién ahí puedo empezar a preguntar cuando te referiste a los estudios con células con líneas celulares ¿son líneas celulares del paciente que se utilizan no quiero decir no reproducen reproducen líneas celulares al principio en Rata Fischer hay hechos reproducen líneas celulares y reproducen las mutaciones pero no no en pacientes no no en pacientes porque porque lo que vos me decías no lo que se está trabajando sí y a eso por eso yo pensé que se refería a eso en lo que es medicina de precisión Nelida es decir que yo pueda reproducir la mutación del paciente en una línea celular y que claro y que elija cuál es el modulador más efectivo para el paciente a eso me refería como obtener incentivo en eso sí se está trabajando exacto eso sí en eso sí por eso es lo que se viene en realidad porque hoy por hoy vos estás haciendo estás seleccionando un modulador en función de la mutación pero a medida que hay mayor cantidad de mutaciones la idea es que la medicina sea más de precisión y que yo pueda determinar qué tipo de mutación tiene el paciente y cuál es el modulador más efectivo inclusive los paneles de mutaciones se están por ejemplo entre IVA-Castor y lo que es la triple terapia se imbrincan entonces uno hoy por hoy no sabe cuál sería el mejor modulador los dos son altamente efectivos para tratar determinadas mutaciones que antes se trataban con IVA-Castor y hoy se están switcheando a la triple terapia y no se sabe exactamente si corresponde switchear o no la otra pregunta es cuál es rutinario vos decías que las terapias es ya rutina que se haga estudio bioquímico de genotipificación eso es tan así como como lo decís a ver gracias lo que escucho voces no escucho voces escucho voces sonó sonó como escucho voces no lo cierto para la mesa de psiquiatría sí tal cual lo que perdóname Nelida vos me dijiste que rutinariamente las muestras no ya te entendí que la genotipificación en realidad no es rutina no era rutina antes está volviendo rutina ahora digamos o sea nosotros igual vuelvo a repetir estamos estamos muy bien en lo que se refiere a lo que es el seguimiento los centros de fibrosis quística de nuestro país algunos son comparables con calidad de atención con otros centros a nivel del hemisferio norte pero si estamos muy retrasados en lo que es el diagnóstico entonces nosotros tenemos problemas con escrinear ni hablar con genotipificar a los pacientes lo cierto es que se han establecido hoy por hoy mayores facilidades hay más laboratorios que genotipifican a lo largo del país y en realidad en el paciente que tiene diagnóstico hoy de fibrosis quística tendría que formar parte de la rutina porque si no no sé con qué modulador lo tengo que tratar una pregunta ¿FIPAM sigue existiendo? sí FIPAM sigue existiendo sí existe FIPAM en Capital y existe FIPAM en las distintas provincias y con distintos funcionamientos a lo largo del país ¿Cuál es la edad en que se suele diagnosticar? leo algunas preguntas de acá del chat sí, sí léelas porque yo no a ver la edad la edad media siempre es antes de los dos años promedio año de vida ¿estamos bien? no estamos mal tendría que poder diagnosticar el screening neonatal porque el daño que yo produzco con lo que produce la enfermedad y en algunos chicos ustedes saben que algunos chicos ya nacen digamos con hacen iliomeconial es decir hacen la sintomatología de una enfermedad intraútero por eso algunos de los estudios ustedes saben que los animales con los que se estudia la fibrosis quística son los hurones es muy raro pero es así digamos la reproducción de la enfermedad es más en hurones que en otros animales y han hecho pruebas de tratamiento con moduladores en hurones que tenían digamos con hijos con iliomeconial y mejoraba inclusive el tratamiento cuando uno daba moduladores intraúteros entonces la realidad es que el diagnóstico tendría que ser lo más precoz posible y eso por eso digo que si uno diagnostica precozmente y trata evita el deterioro cuando yo le doy el modulador el deterioro que tenía previo quizás no lo pueda modificar si es un deterioro por ejemplo una alteración estructural a nivel del pulmón no se va a modificar entonces hoy yo que estoy viendo una población que llegó adulta más deteriorada y que mejora su verso uno pero llega un punto hasta donde puede mejorar después ya no podemos seguir avanzando Carolina una pregunta la terapia triple también ayuda a remitir la problemática pancreática bueno viste que después que después que se lanzó la triple terapia lo que hay es muchos estudios ongoing de vida real algunos que hablan de lo que es la función pancreática hoy por hoy no hay nada ningún estudio contundente que demuestre que hoy tengo que utilizar menos terapia de reemplazo enzimático y que mejora la función pancreática pero uno creería que sí porque si yo lo que sí observo es que el test del subor se vuelve normal se normaliza eso quiere decir que la proteína CFTR está funcionando casi normalmente entonces uno creería que va a empezar a funcionar bien ahora qué pasa si empieza a funcionar bien cuál es la contrapartida de eso es la aparición de complicaciones tipo pancreatitis porque empieza a funcionar bien empiezo a secretar y lo que se ha observado en algunos pacientes es la aparición de pancreatitis secundaria que mejora la función de CFTR a nivel pancreatitis pero todavía no hay resultados contundentes como esto todavía hay resultados todavía muchos de los que son en vida real están ongoing esto ustedes recuerden que se lanzó en el 2020 recién se empiezan a publicar algunos trabajos empezaron a publicar algunos trabajos el año pasado fin de año sí yo no sé yo vivo en Francia hace más de 20 años y hubo un caso de un cantante Gregorile Marshall que murió por mucovisidiosis como se es lo mismo claro se nombraba claro y bueno en el año 2007 cuando él murió a los 24 años era un cantante espectacular le llamaban la voz del ángel ganó muchísimo dinero y cuando murió la familia lo donó toda la investigación de esta enfermedad pero bueno fue un caso muy contundente acá en el país donde se hizo conocer de este tipo de enfermedad y los casos como para contribuir lo que tiene también esta enfermedad es eso que tiene mucha mucha gente que tiene la enfermedad no tiene no tiene dificultad no hay estigma no tiene dificultad en contarlo y hacerse eco de esto y esto está muy bueno también pasa en muchos países del mundo en donde en todos los congresos que vas siempre hay un paciente que va a hablar siempre hay alguien que se va a poner va a levantar la bandera y eso está buenísimo y este joven murió antes de la terapia triple claro pero esto es lo que estamos viendo en realidad estos pacientes que ya llegaron deteriorados y que aún recibiendo la terapia triple y muchos pacientes que porque antes de la triple terapia que había trasplante entonces hay muchos pacientes que el otro día pensábamos que aún con la triple terapia su vida va a estar determinada por la sobrevida de su trasplante entonces van a estar atados a eso más que al modulador porque porque se trasplantaron antes de la aparición de la triple terapia muchas gracias Carolina no no muchas gracias una pregunta Carolina ¿cuál es el estado de estas moléculas desde el punto de vista del abastecimiento local hay manufactura de estos productos localmente son importados son son tratados como drogas huérfanas o no? vos tenés vos tenés un digamos un genérico el único genérico de la triple terapia en Argentina y uno solo y después tenés un producto que es el del patentista que hoy por hoy como ya hay genéricos de casi todas para casi todas las indicaciones entra por uso compasivo solo para un grupo de pacientes que podría entrar por uso compasivo para un grupo de pacientes que de 2 a 6 años que hoy por hoy genérico no tenemos de granulado todos estos moduladores hacia donde van hacia que cada vez tengas los usos a edades más tempranas entonces el IVACASTOR es un modulador que se puede utilizar a partir de los 2 meses es decir la idea es que el paciente nazca le pongas las enzimas y le pongas el modulador y entonces evites la progresión de la enfermedad ¿cuál es el síntoma más temprano el signo más temprano que presenta el paciente con fibrosis quística? Depende de la mutación lo que tienen todos en común es el sudor salado y eso es independiente de la mutación después depende doctora del tipo de mutación que tenga los pacientes con delta F508 en general son muy sintomáticos al inicio entonces son los pacientes que nacen con un niño meconial o que tienen muchas manifestaciones respiratorias al inicio los pacientes muchas veces vienen con con cuajorcor porque vio que la leche materna tiene poco sodio entonces estos pacientes pierden mucho sodio con el sudor y entonces hacen síntomas rarísimos de desnutrición con hiponatremia y uno tiene que pensarlo porque si no piensan otra cosa las manifestaciones en el primer año de vida pueden ser muy variables los síntomas más comunes son los cuadros respiratorios a repetición y en general el mal progreso de peso el mal progreso pondo estatura esos son los síntomas más frecuentes de la enfermedad en el primer año de vida claro buenas tardes por ritmo diagnóstico pensando también en el ámbito de la salud pública digo de pacientes que por ahí tienen acceso al panel de mutaciones completas mi nombre es Ivana yo soy ah hola Ivana ¿cómo estás? yo soy genetista genetista bióloga molecular estoy más en el área de la mesada claro y te pregunto esto porque digamos tengo discusiones acaloradas sobre todo con los médicos de NEO porque es como a ver desde mi criterio me parece que si uno no escanea el gen completo o sea dentro de lo más frecuente está bien escanear la delta F pero ante un delta F negativo y en mi caso digamos el test de sudor no está tan a mano de hecho en el lugar donde trabajo no lo hacemos que es algo que tenemos que empezar a hacerlo pero digo como que en ese tipo de situación ¿cuál es el mejor panorama diagnóstico para el paciente? ¿qué es? ¿sí o sí que hay que el aval o sea no invalida al contrario digo es el aval para los siguientes pasos no hay que insistir con las mutaciones ¿qué panel? sí te escucho bueno justo la genetista que está en mi equipo se fue pero te voy a contar un poco de lo que yo sé lo cierto es que hay muchas a nivel de lo que es lo que es mundial hay miles de estrategias para diagnóstico establecidas hay hay algunas que hablan de por ejemplo TIR-TIR otras que hablan de TIR-ADN a mí si me preguntás yo mapearía todo todo lo que pueda ¿qué pasa muchas veces en nuestros países es caro? entonces uno dice bueno hago si vos mirás todo Latinoamérica hay países que dicen hago TIR-PAP o TIR-TIR o TIR-ADN lo cierto es que dentro de las cosas más baratas pero es verdad que técnicamente a veces no están accesibles es el test del sudor si me preguntás desde lo que es salud pública lo que pasa yo sabía que iba a saltar lo que pasa es que no hay a veces no está distribuido a lo largo del país es una de las cosas que nosotros nos preguntamos no hay tanta gente que tenga validado el test del sudor para que sea confiable y se pueda hacer pero es muchísimo más barato que genotipificar estoy hablando de diagnóstico después yo tengo que poder genotipificar porque tengo que ver qué tratamiento le doy pero en función de lo más barato siempre sería hacer TIR TIR y después hacer test del sudor y eventualmente ahí genotipificar una vez que tenés el diagnóstico confirmado pero bueno las estrategias varían a lo largo de los distintos países en función del acceso y en función de las como decís vos yo no tengo acceso al test del sudor y tengo que diagnosticar y bueno por ahí tenés que genotipificar y no hacer test del sudor ¿es más caro? sí, es más caro pero bueno es la realidad por eso digo que vuelvo sobre lo que es lo que es la pesquisa neonatal y lo que es la salud pública uno tiene que ir a estrategias más sensibles más baratas que se pongan para acceder a toda la población o para tener más cantidad de pacientes diagnosticados antes del primer año de vida no sé si te respondí yo no entiendo que la idoneidad de la persona que lo haga no es sí por eso exacto entonces exacto por eso esa es la complicación más grande que tenemos claro para mí en relación en el país en relación a lo que es el test del sudor ustedes corríjanme porque saben mucho más que yo pero no es es barato yo quiero decir el test del sudor lo hacíamos nosotros yo soy una persona de mucha edad lo hacíamos nosotros cuando éramos practicantes estudiantes en los años sesenta y pico yo lo que quiero decir que el test del sudor no es un método complicado para un bioquímico hay que incorporar un bioquímico al grupo y tiene que ser una política de estado hacer un test del sudor en los hospitales no es para ningún bioquímico es una técnica compleja ni requiere una paratología costosísima en realidad es una decisión política tener un centro con un test del sudor validado tampoco es una cosa del otro mundo en Argentina digamos que el resultado de esto es infinito porque si realmente hacer el diagnóstico temprano no es invasivo tampoco el test del sudor tampoco no es invasivo es totalmente no nada cero hay que incorporar un bioquímico en el hospital en el hospital de niños nosotros siempre decimos en el hospital de niños está el bioquímico que es Orlando Salvaggio que es el que se encarga de hacer los test del sudor en casi todos los hospitales porque se lo derivan a él todo porque él se encargó de validar su técnica tiene experiencia su digamos y hasta uno piensa en llevarlo por las distintas provincias porque esta es la dificultad que usted dice doctora no hay digamos no hay una voluntad de que haya un bioquímico es un yo lo he visto hacer no lo he hecho nunca pero lo he visto hacer es una técnica muy sencilla que no es invasiva y que una vez que está validada es absolutamente útil en el diagnóstico hace 45 años todos los hospitales del interior del país para poder hacer el diagnóstico del COVID ¿cómo no se va a poder implementar un test del sudor que es una técnica bioquímica sencilla elemental que se viene haciendo desde hace muchísimos años? solo para ilustrar esto hace 45 años yo aún no estaba recibido de bioquímico y ya la hacía en el Centro Nacional de Genética Médica combate de los pozos y caseros así que es una técnica muy sencilla se puede hacer en cualquier lado y realmente de suma utilidad y salva vidas la verdad es que salva vidas tal cual sí de Erika sí se incorporaron obviamente que los genetistas yo estoy leyendo algunas preguntas que aparecen en el chat sí los genetistas se han incorporado a los equipos con el advenimiento de los moduladores son una parte sumamente importante en todo lo que son los equipos de fibrosis quística desde ya tuvimos que aprender un montón porque nosotros no sabíamos yo por lo pronto tuve que aprender un montón de mutaciones porque no estábamos familiarizados ¿Taro? Dora te hace una pregunta escúchame vos antes en el slide no, no es simple en el slide mostraste los tratamientos que empezaban de 6 a 11 años y después en un momento cuando Marcelo Nacucho te hizo la pregunta comentaste algo de los granulados y recién estaban hablando del test de detección temprana mi pregunta es ¿qué terapias están pensando si también son para los moduladores desde el nacimiento o desde que se hace el test del sudor hasta los 6 años ¿qué cosas hay ahora en el mercado o cuáles son las expectativas? La triple terapia en realidad está aprobada desde abril de este año para pacientes de 2 a 5 años con granulado se calcula siempre por peso hay una concentración que es similar a los comprimidos que existen actualmente pero nada más que se da en granulado porque los pacientes de 2 a 5 años en muchos casos no pueden recibir comprimidos y entonces tenemos que usar otras formas de forma gramasáutica y la idea es que cada vez lo puedas extender igual que se extendió el IVA Castor las dos terapias moduladoras altamente efectivas que son el IVA Castor y la triple la idea es poder llevarlos a menores de un año de vida y que terminen siendo como el IVA Castor que se comienza el primer mes de vida ok perfecto ese es a donde vamos por lo menos genera moduladores no me voy a meter en todo el resto no, no, no te preguntaba por los moduladores pero seguimos hablando de IVA Castor y la triple terapia IVA, TESA y ELEXA ok gracias Caro hay otras vos me referías a si hay otras triple terapias sí, hay otras triple terapias en estudio que incluye otro corrector y que incluye un IVA Castor de uterado eso era lo que te iba a preguntar quería saber qué era la diferencia o sea qué otras drogas se venían la 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 desarrollo dentro de las cosas que ha desarrollado está desarrolló una triple terapia con un IVA Castor de uterado ok que permite la administración una vez al día y está dando buenos resultados hasta luego ok gracias gracias no, por favor bien si no hay más preguntas en principio ok perfecto bueno hemos llegado a tiempo con todas las charlas realmente las dos charlas han sido fascinantes súper enriquecedoras no tengo más que agradecerle a Carolina y a Sergio por haber aceptado este desafío de dar la charla los conozco a ellos desde hace muchos años desde hace mucho tiempo y la verdad los dos son un placer y las charlas han sido excelentes así que mi especial agradecimiento tanto a Carolina como a Sergio Cobas básicamente por haber entregado también su tiempo en dar la charla y lo que quisiera recordar es simplemente una de las cosas que dijo al principio Sergio de que nunca tenemos que olvidar que el tema de las enfermedades pocas frecuentes están unidas con un tándem de medicamento huérfano y que inevitablemente van van unidas y hay que tratar de seguir trabajando y haciendo conocer este tema de las enfermedades poco frecuentes tratar de movilizar a la sociedad a las autoridades regulatorias y sanitarias para que le pongan foco a este tipo de enfermedades y ojalá que estas otras que hay un montón porque son miles de enfermedades poco frecuentes puedan tener el mismo destino que ha tenido la fibrosis quística con encontrar un paliativo o un medicamento para ayudar a estos enfermos y a sus familias a llevar adelante la enfermedad y en principio lo único que podemos hacer es ahora concientizar a todo el mundo y empezar a desarrollar empatía sobre todo con la gente que sufre este tipo de padecimientos ¿no es cierto? así que nada más otra vez gracias a todos gracias a los participantes gracias a la academia y a todos los académicos que la integran porque nos han dado la posibilidad de tener este espacio y de dar a difusión este tipo de padecimientos ojalá que sea el primero de una serie porque tenemos muchas otras enfermedades poco frecuentes para enfocarnos gracias Caro y gracias Sergio no, gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias por la oportunidad muchas gracias muchas gracias excelente muchas gracias excelente muchas gracias excelente muchas gracias chau buenas tardes nos vemos en la próxima gracias por la invitación chau chau buenas tardes gracias Dora por todo muy excelente gracias gracias a todos Gracias Franco, gracias a todos A ustedes, gracias Gracias Franco